Sírvame un jugo de tomate arreglado con leche condensada, por favor. Vaya, déjeme decirle que tiene usted un excelente gusto, caballero. Escroto. Pezuña. Parece que el universo ha conspirado para volvernos a encontrar. Así parece. Aquí está su jugo, señor. Gracias. ¿Y qué lo trae por acá? Pues nada en particular. Solo quería tomarme un jugo de tomate arreglado con leche condensada. Aquí lo hacen como me gusta. Así que aquí lo hacen muy rico. Aquí lo hacen muy rico. Ya veo. Me gustaría que aquí me lo hicieran a mí también. Puedo decirle a él que se lo haga. Por hoy no. Gracias. Pensé que estaba en una misión. Pues no, no. No es así. Si lo fuera no tuviera por qué decirlo. Así que déjeme disfrutar mi jugo de tomate en paz. No está en mi manual de ética de agente. Ni en este libro de cómo no tener masculinidad frágil. Pero creo que le debo una disculpa. Ya sabe. No pensé apuntarle tan bien como para dispararle en el ojo. No, no, no. No lo hice. Llevo esta venda porque me saltó aceite. Estaba friando tocineta. Como disculpa, me gustaría pedirle que aceptara que lo invite a algo de comer. No soy tan ingenuo. Sé perfectamente qué está pensando. ¿Ah, sí? Sí. Quería envenenar mi comida de alguna forma. ¿No es así? No sé qué clase de ser humano cree que soy. Pero no es así. Está bien. En ese caso, acepto. Perfecto. Pida lo que quiera. Salonero, prepáreme un sándwich de carne, pero sin pan y con arroz, por favor. Enseguida. Espero que no trabaje para usted. No lo hace. Aquí tienes, señor. Gracias. A ver. Cómaselo. No, no. No me lo va a comer aquí. Me lo va a llevar. Cómaselo. No me lo va a comer aquí. Dije. Cómaselo. Ah. ¿Quiere que me lo coma? Aquí. Cómaselo. Cómaselo aquí. Si no quiere, vamos y se lo come afuera. Vamos afuera y me lo como todo. Ok, vamos afuera para que se lo coma todo. Vamos afuera y me lo como entonces. Vamos. Muchas ganas que tengo de comérnoslo todo. Vamos y se lo va a comer todo. Vamos. Vamos. Ay, Dios mío, pero qué cosas.